La gente decía que Colón era un loco, pero no era... La gente pensaba que ahí... Porque era un loco, porque quería ir... No era loco, pensaban... Sí, pensaban que era loco, porque si iba hasta allá, la gente pensaba que era loco porque le quería caer. La gente pensaba que era loco, pero no era loco. La gente pensaba que era loco, pero no era loco, pero no era loco. Todos los amigos de Colón se creía que la tierra era plana. Y Colón creía que era redonda, como una pelota. ¡Gracias! 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 Era en España, como antes, que se le acababa el agua entonces... y la comida y todo eso. ¡Gracias! 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 Precisaban azúcar, pimienta, alimentos, comida y remedio Porque yo no había supermercado No hay, no hay, no hay Y entonces todos iban en camello Y todos se animaban solo a ir por la orillita Entonces todos tenían que cruzar a caballos, a camello Tenían que cruzar montañas y desiertos muy grandes Y los hombres que iban a caballo y a camello Cuando iban cruzando, como no tenían comida y era muy largo el viaje Se mordían los caballos, se mordían los camellos y ellos también Y entonces todos los caballos, sepan los caballos, sepan los caballos y desiertos muy grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día decidió buscar gente para ir a pasear por el mar a otro país. Entonces ninguna gente se animaba a ir al país que él iba a ir. Cada hombre que veía le preguntaba si lo quería acompañar al viaje para llenar las tres carabelas. Y llevó tres carabelas porque si no, si se les rompía uno, era para ayudar a los compañeros a que no se unan. La gente se pensó que pasaban con canoas y se caía. En el horizonte, que creían que no había más abuelas, se caían. Él como se hizo valiente, nadie quería ir con él. Entonces como él los convenció y los convenció. Y ahí fueron. Y ahí fueron. Es que toda la gente estaba nerviosa que salía a Colón con otra gente. Porque eran como siete. Eran siete con Colón. ¡Gracias! 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 Entonces dijeron que tenían que volverse y con él le habló y le hablaba y hacían como que si no hubiera tormenta. Entonces Colón le explicó que la tierra era redonda y que no se iban a caer porque todos pensaban que la tierra, que es más del horizonte, no se podía ir porque se caían a no sé dónde. ¿Quién sabe dónde? Entonces un día él lo pasó al horizonte porque le explicó eso. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dormían! ¡Comían! No llevaban, comían. Comían pasteles. ¡Dormían! ¿Sabes cuánto que tenían que trabajar? ¿Te acordás? ¿Pero cómo se despertó uno y levantó a todos los que estaban teniendo? Porque ahí sí, pero duermen. Y claro, como toda la gente. ¡Ah! La esta también tiene alas. No puede entrar por ahí. No puede entrar por ahí. No puede entrar por ahí. Entonces él le dijo ¡Hay pájaro! Entonces el señor Que estaba arriba de toda la punta Allá Del barco Gritó ¡Cierra! ¡Cierra! Entonces llegaron Y había unos que tenían Y ellos dijeron que Ellos tenían lindo color Linda piel Y eran lindos los hombres Los hijos Cuando llegó él le dio una sorpresa Cuando llegó a América Le dio una sorpresa Porque estaba todo Todo hecho No llegó al país que quería llegar Llegó a otro Pero ahí lo atendieron Muy bien Y para llamar de teléfono También tenían tambores Y también uno Le decía a otro Y el otro Le decía a otro Y lo dijo ¡Suscríbete al canal! 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 En América hacían teatro y hacían ferias y plantaban maíz y plantaban papas y no solo dos hombres estaban en nuestra plantación estaban muchos hombres trabajando en la plantación la comida más rica era la que más comían la de la Isi y una vez Colón para hacerse más amigo dijo alcancenme las tres caraveras y le empezó a regalar collares cosas de todo pero Colón le daba collares con piedra y vidrios y eso no tenía vidrios y eso le decían que eran indios eran indios pero no eran indios y a Colón le dio lástima porque no pudo ver lo que había más atrás solo pudo ver la gente y lo que había en el puerto que Colón quería comprar El sistema lo que había en la doida era la de la naturaleza y yo lo que vivía Aplausos Aplausos Yo sé cómo hacían para tomar agua, agarrar un lumbar y echando agua en el lumbar. Con mi cronio se van a tomar, se enferma, mija. Y colorado, ese puesto de tonelada. ¡Colorado! ¡No! ¡Sigue, además! Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.